Las mismas, ¿no? Lo que debe de hacer. Y en pocos minutos, vamos a ver en pocos momentos, por quién sería esta sustitución. Totalmente. Aparecía también un halcón en hora temprana acá, y con razón sabíamos que venía este cambio. Se le hace sombra y va a haber saque de meta para Plaza Amador. Se vienen dos cambios, Giovanni Martínez, por parte de Plaza. Uno es Huitrago y el otro, ¿quién es? Ya le informo, ¿quién sería el otro cambio del Plaza Amador? El primero que va a salir... Se va el Pichín Sánchez, después de esta, que no pudo regresar. Sí, corrió mucho, corrió mucho Ángel Sánchez. La verdad es que buen partido. Creo que me gustó cómo jugó, cómo se asoció, cómo trató de bajar a buscar la pelota, guardaespaldas. Tratar de generar ofensiva a él, también como jugador de en punta. Y pues, más allá de eso, también es su gol, ¿no? Que al final tiene ventaja. Se viene otro cambio, Yigo. Ahora sí va a ingresar con la número 10 al combo y trago. Y con la número 6 se retira, Joel Lara. Leónel Guevara con la número 53 por parte del Plaza. Leónel Tejada es el que entra por Ángel Sánchez. Repetimos los cambios. Leónel Tejada ingresa por Ángel Sánchez y Ricardo Alconcito Huitrago ingresa por Joel Lara. Hay un cambio por parte del Atlético Chiriquí también. Se fue Guayoyo Quiñones. Sí, se fue Guayoyo Quiñones. Y el que ingresa, ya le informo por acá. Despea Emanuel Chani. Ahora me comentas el cambio, Yigo. Despeaba Emanuel Chani. Pelota afuera. Va a haber saque de banda a favor del Atlético Chiriquí. José Barría. Ese es el cambio por Guayoyo Quiñones. Número 16 en camiseta. Juega Plaza Amador. El número 16 en camiseta por parte del Atlético Chiriquí. José Barría va a jugar Gasper. Ahora combina por acá con Ángel Aurelien. Va Aurelien. Toca en corto para el Bembo Ramírez. El Bembo con Buitrago. Ya toca su primera pelota el Halcón. El Halcón juega con Dani Aparicio. Dani Aparicio ahora juega con Ángel Aurelien. La tiene Ángel. Sí, mantiene con Gasper. Va Ángel Aurelien. La tiene Ángel Aurelien. No pudo que bien la marca de Rivera. No hay nada. El árbitro dice, sigue jugando. Despeja Rivera. Ahora viene el ataque y la contra del Atlético Chiriquí. ¡Guau, guau, guau! Aparece el perro Barzallo. Cambio de frente buscando a Barría. No pudo llegarle Barría. Es Joel Barría, compañero. Joel Barría con la número 16. Que la tenía y no pudo llegarle. Va a tratar de jugar por esa banda. Es lo que veo, lo colocan por banda izquierda. Así que Barría por una banda, Villarreal por la otra. Hay remontada. Hay remontada. Hay remontada en un partido que se está jugando. Rival directo en esta conferencia este del Plaza Amador. Así es. Juega con Buitrago. Ahí está Leonel Tejada. Juega con Buitrago. Se conectan ahí los recién ingresados. Juega Daniel París con Buitrago. Buitrago mantiene pelota. La marca es de Isaías Soto. Qué bien Buitrago. Cambio de frente. Y Barría ahora sí toca su primera pelota. Aparece. ¡Guau, guau, guau! El perro Barzallo. Toca con Barría. Barría la mantiene. La toca ahora. Más atrás. Ahora sí juega con Jason Ortega. Barría nuevamente. La de a Martínez. Ahora Isaías Soto. Soto mantiene. Y qué bien Ángel Orelien. En la defensiva para recuperar esa pelota. Se le va al Bembo Ramírez. Y va a haber saque de banda para Atlético Chiriquí. Que le mete la presión en estos 27 minutos de partido. ¿Y yo? Sí. También los pocos asistentes que hoy están en el Teo de Maragana también meten en presión. Empiezan a alentar, a presionar al equipo para que date de buscar ese segundo gol. Ahí juega. Arnold Villarreal. Qué bien Arnold Villarreal. Mantiene Arnold Villarreal. Lo marcan dos. Lo marcan tres. Al final se le va la pelota a Arnold. No pudo. Recuperaba a Gasper. Le pegaba por acá a Martínez. El árbitro no la canta. Le deja seguir. Esto no es el calcio italiano. Cuidadito que va a aparecer Barría. Si apareció Barría. No. Va a haber tiro de esquina. Se detiene el partido. Ahora sí. Le pegaron a Gasper. Me parece que era falta, señor Curtis. No la va a haber, señor árbitro. Ahí en esa Martínez. Parecía al Canelo Compran, ¿no? No la sanciona el señor Giancarlo Zaraúz. Ahí va a preguntar a Gasper si le sucedió algo más. Ya Gasper se levanta y se va a reanudar el partido. Se viene el tiro de esquina. A favor del Atlético Chiriquí. Se le da indicaciones a Jason Ortega que viene a beber agua. También está Martínez. El hombre que le pegó a Gasper. Se viene el tiro de esquina. Isaías Soto ya la pone en el triangulito del tiro de esquina. Ahí la va a cobrar Isaías Soto. No sabe cómo acomodarla. Si para atrás. Lo va a decir de lado. Ahí apareció el alcohol nuevamente. Te lo estoy diciendo, Gio, que está volando un alcohol. Mete centro. Isaías Soto. Y Gamboa apareció primero. Ahora va el halcón. La marca siempre atenta es de Barría. Barría quería meter. Y hay otro tiro de esquina para Atlético Chiriquí, Gio. Tiro de esquina nuevamente para el Atlético Chiriquí. Que si bien con poco ha estado llegando. Como ya lo decíamos, estaba llegando con poco. Miren esa última. Ese pase filtrado que al final Chani no la pudo enganchar. Permíteme en esta porque se viene el otro tiro de esquina. Isaías Soto la mete. Pelota suelta, suelta, suelta. Liz Carabalí quería aparecer. Ah, Gamboa de chilena. Qué bien Gamboa la saca. Pelota. Jason Ortega. Y en esta se va Jason. Se va Jason. Se va Jason. Se viene la segunda amarilla para Jason Ortega. Se va el número 30. Agarraba a Gasper Murillo como si fuera la lucha libre. La WWE. WWE cuando estaba Rikichi. Inteligente Gasper porque él intuye que el jugador va a ir a cortarle la jugada. Va a ir a tratar de cortar el avance. Ya sabía que él estaba amonestado. Así que ha amonestado su segunda amarilla para Jason Ortega. De esta forma expulsado. Se va el jugador chilicano. Así que se queda los rojiverdes con 10. Cuando más o menos estaban llegando. Estaban jugando. Pues estaban desplegando un poquito de mejor fútbol. De lo que habían hecho en la primera parte. Pues ahora se quedan con uno menos. Así que ahora aprovechar el plaza Amador. Para ir en busca del segundo. Hay que decirle a la persona que estamos en el mes de octubre. De la prevención del cáncer de mama. Y del cáncer de próstata. Ya juega pelota. El Fulo Martínez con Rivas. Después de esta tarjeta Roa. De Jason Ortega. La banda que ya se las había visto difícil. Se gana. Hace que el jugador se gane esa segunda amarilla. Juega Atlético Chiriquí. Va a haber saque de banda. A favor de Plaza Amador. Lo va ganando Plaza 1 por 0. Con gol de Ángel Sánchez. Que ya salió sustituido. Ahora lo va a cobrar Riva de mano. Riva ve. Al combo y trago. Va el Alcón. La marca del Lick Carabalí. Va a haber saque de banda nuevamente para Plaza Amador. Sobre minutos 31 de partido. De este segundo tiempo. Atlético Chiriquí con 10 jugadores. Después de la expulsión de Jason Ortega. Con la número 30 por parte del Huitrago. Aparece. Qué bien la marca de Barría. Ahí aparece Arnold. Hay falta. Sí. Hay falta de Gasper sobre Arnold Villarreal. Y tiro libre a favor del Atlético Chiriquí. Ahí está el profesor Jorge Delibaldé. Muy combinado con un suéter rosado. Él ya sabe que estamos en el medio de la prevención del cáncer. Ahí recupera Dani Aparicio. Juega para Ángel Orelien. Va el hombre de Panamá. Vio. Sigue. Mete centro. Lick Carabalí. La despega de cabeza. Baja Dani. Plaza Amador. Mete Ramírez. Pelota suelta. Huitrago. La pisa la tiene. Como en el futsal. Huitrago más atrás. No hay nada. Qué bien. La marca siempre atenta. Aparece Arnold. Ahora entrega para Barría. Barría mantiene pelota. Sigue Barría. Va Barría. No tiene con quién. Sí. Entrega para Isaías Soto. Soto ahora la tira larga. Buscando a Arnold Villarreal. Aparece Arnold. No le llegó Arnold. Y va a haber saque de banda a favor de Plaza Amador Giovanni Martínez. Así es. En esa última. Qué bien. Qué bien Rivas. Evitando. Bien con la presencia. No evitando por allí cualquier sorpresa. Así es. Un saludo para aquí. Un saludo donde Plaza Amador nuevamente vuelve a tener la pelota. Tratar de llegar, de buscar el gol. En esa última se complicaba Carabalí. Sin embargo al final no se puede entender muy bien el halcón vueltrago. Cuidadito que aparece. Isaías Soto. La baja Soto. Sí que bien Isaías Soto. La de Isaías Soto. Baja con Barría. Barría con Isaías Soto. Entre ellos el one-two que te da el fútbol. Y no el que te venden en los barrios. Ahora juega Cadireban. Va el colonense. La van. Orelien mantiene la pelota. La cuida. Y entrega para el Dani Aparicio. Este que tiene amarilla. Ahora nuevamente con Ángel Orelien. Va Orelien. Es su mejor partido hasta el momento. Qué bien Ángel la tuviera para que juegue Rivas. Va Rivas. Va el hombre de boca a la caja. Pégale Rivas. Pégale Rivas. Pega Rivas. Cubilla se queda con la pelota. Y no hay nada. Muy bien la incursión de Rivas que llega hasta la línea final. Sin embargo, creo que no la termina de la mejor manera. Recupera Plaza Amador. Qué bien el Dani Aparicio. Se equivocaba el Fulo Martínez. La hacía muy bien. Recupera el Fulo Martínez. Ahora juega el Fulo. Mantiene pelota. Más atrás para Rivas. Rivas ahora va a tocar con Gamboa. El hombre de Garachiné Darien. El hombre de Cédula 5. Juega ahora para quién. Se le va la pelota. Pero qué bien aparece por allá. Ramírez como si fuera Usain Bolt. Va el Bembo. Comete centro. Va a meter el centro. Qué bien la hace el Bembo. No hay nada. Sigue jugando. Esta no era de penal. La va Ángel Aurelien. Ahora Buitrago de Tacón. Qué bien se combina el 10 y el 99. Ahí juega ahora Gamboa. Gamboa hace juego. Y entrega para Ángel Aurelien nuevamente. Va a aparecer Buitrago. Sí, apareció Buitrago. Sigue Buitrago. No hay falta. Sigue jugando. Recupera Atlético Chiriqui con Isaías Soto. Ahora por derecha con el perro Barzallo. Aparece el perro. Cuidado en esta ladra. Va el perro nuevamente. Hace la pausa. La marca de Ángel Aurelien. Qué bien el perro Barzallo para Saavedra. Saavedra ahora con Barría. Barría con el perro Barzallo. Wow, wow, wow. Mete centro el perro. Aparece por acá. Riva de cabeza. Despea. Y Arnold Villarreal mantiene pelota. Qué bien. Bicicleta. Arnold Villarreal se mete en el área. Y qué bien el Fulo Martínez. La saca. Y juega ahí con Gasper Murillo. Va Gasper. Gasper ahora toca con Buitrago. Buitrago mantiene pelota. Sobre 35 minutos de partido. Se viene la contra. Se viene Plaza Amador. La va a sacar Gasper. La va a sacar Gasper. Sí. La saca Gasper. Porque el Bembo Ramírez estaba en el campo sintético tendido. Y yo... Sí, mucho esfuerzo en esa última. Primero en la que trató de vender el penal. Que no se la compró el árbitro. Y posteriormente en la última donde fue a disputar ese balón. En la mitad de la cancha. Mira, yo veo espacios. El Atlético de Chilico obviamente ya con el jugador menos que tiene. Está dejando las líneas muy separadas. Creo que es muy posible. Se ve más cerca el segundo gol del Plaza Amador. Pero tiene que tratar de culminar las jugadas de mejor forma. Yo creo que por ahí hay algunas imprecisiones. Al momento de tres cuartos de cancha hacia adelante. A veces quieren hacer una de más. También a veces el tema de las diagonales. A veces, pero yo creo que por allí. Está muy cerca de caer el segundo gol Plasino. Se desordena Atlético de Chiriquí. Incluso vemos el equipo. Lo veo por momentos partido. Y ahí donde el Plaza Amador debe aprovechar. Incluso detrás de los volantes cinco. Hay un espacio bastante amplio. En conjunto con los centrales. Para poder aprovechar por el medio. Algunos recursos que se puede utilizar. Y va a venir un cambio para el Atlético de Chiriquí. Me lo comenta Gio. Se va a Isaías Soto. Con la número 14. César Reina. Que tuvo su pasaje por universitario en su momento. También estuvo en el fútbol español. Con las inferiores del Alcorcón. También estuvo con un equipo en liga preferente. En cuarta división. Lo de este muchacho César Reina. Que va a entrar en la saga. Para tratar de taparle un poco los espacios. Lo que ya decíamos. Que el equipo pues. Con la salida de la expulsión de Jason Ortega. Estaba dejando muchos espacios. Y eso lo estaba aprovechando muy bien el Plaza Amador. Así es. El fair play. Y ya la va a jugar Marco Allen. Salió Samir Ramírez. Y ya va a ingresar Samir. Después de ETA. Ahí está Marco Allen. La marca siempre atenta de Arnold Villarreal. Desde que entró ha hecho un buen trabajo Arnold Villarreal. Solamente que no se le ha dado Giovanni Martínez. Sí. Ha tratado de. Por ahí. Conducir algunos balones por el sector de la derecha. Cortar hacia el medio. Interesante lo que ofrece este muchacho. Huega ya. Leonel Tejada. La tira larga. Uy. No le llegó. Lo que te comento Kurt. Y las imprecisiones. Hay espacios para generar. Para llegar. Sin embargo. Estas son las cosas que deben de corregir. Para tal vez poner un poco más la tranquilidad en el marcador. Permíteme ETA. Porque se viene el Atlético Chiriquí. Saavedra. Saavedra quería meterla. Le llega por allá el perro Barzallo. Aparecía el perro. Y. Marco Allen. Se queda con ella. Hace huequito Marco Allen. Dilata un poquito el tiempo. Se molesta. Se molesta. Pero todo Rogelio Valdez. En esa última. 3-4 jugadores. Prácticamente hay encima de Saavedra. Y por poquito se complican. Totalmente. La va a despear Marco Allen. También tuvo en España. La temporada pasada. La tira Marco Allen. De guardameta. Guardameta. Ahí está Cubilla. Juega con el recién ingresado. César Reina. Reina para Martínez. Martínez mantiene pelota. Va Martínez por parte del Atlético Chiriquí. Aparecía el perro Barzallo o no. Qué bien Emanuel Chani. Para despegarla. Y va a verse a qué banda. Para Atlético Chiriquí. Rapidamente la juega Isca Direvans. Aguanta. Porque no sabía con quién jugar. Ahora sí. Aparece el perro Barzallo. Larga la pelota. Y agaba el Fulo Martínez. Recupera. Y ahí está Tejada. Tejada más atrás. Para Huitrago. Huitrago ahora juega con Ángel Orelien. La tiene Ángel. La pisa. La mantiene. Y entregaba para el Dani Aparicio. Nuevamente Orelien. Ahora con el Fulo Martínez. Dos contra tres. Aparece por acá Gasper Murillo. Le va a pegar Gasper de derecha. Qué bien Gasper. Le pega Gasper. El palo. El palo. El palo. Y la pelota no entra. La mete Huitrago. De cabeza León. Y el gol. Gol. Rue. 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 León. Rue. León. El Tejada. Con la número 53. Hace el 2 por 0 para Plaza Amador. Tú lo viste. Yo te lo canto. Plaza Amador lleva 2. Atlético Chiriquí 0. Recién ingresado. León. El Tejada. Marca su gol. Mucha emoción el chico la verdad. Porque hoy se le da la oportunidad. Y marca este gol. Y también puede destacarlo muy bien. Lo del concepto de Buitrago. Una jugada que venía de una pérdida de balón. De la Atlético de Chiriquí en la mitad de la cancha. Donde bien Ángel Orelén se la da a Cristian Martínez. Prácticamente van 2 o 3 contra 3. En ventaja numérica el equipo de Placino. Se la ceden a Gasper Murillo. Corta muy bien hacia el medio. Saca el remate. La pelota pega en el poste. Le queda a la cosita Buitrago. Y prácticamente como con la mano. Como con la mano Curtis. De 3 dedos. De 3 dedos. Ahí en corto. En cortito. Para que León. El Tejada de cabeza. Como un ariete. Como un 9. La manda al fondo de las redes. Y el 2 a 0. Creo que pone la tranquilidad de momento. Y tarjeta amarilla para Leónel Tejada. Que se quitaba la camiseta. La casaca. Por esa celebración. Y este gran debut en el EPF. Y se vienen dos cambios para Plaza Amador. Gio. Sobre 41 minutos del segundo tiempo. Ahora me lo comenta. Porque juega Atlético de Chiriquí con Martínez. Martínez va a entregar para Kadir Eban. Va el colonense. Va Kadir Eban. Más atrás con Martínez. Nuevamente el one-two que te da el fútbol. Y no que te venden los miércoles y domingos en los barrios. Ahora juega Lick Carabalí con Arnold Villarreal. Arnold Villarreal ataca Atlético de Chiriquí. Tiene Arnold Villarreal. Qué bien la hace Arnold para que juegue Barría. No pudo Barría. Pelota suelta. ¿Quién la gana? Primero Martínez de túnelcito. Uy, espectáculo y lujo. Ahora juega. El perro Barcellos le pegaba. Qué bien. En la defensa era Gamboa. Nuevamente Atlético de Chiriquí. Mete centro. ¡El palo! La mandaba Kadir. De chilena parecía por esa vera. No pudo. ¿Quién la despea? La despea. Ahí era Gasper. Ahora van Lorellén. Los que se tratan de detener. Sí, va a haber tarjeta amarilla para el recién ingresado César Reina. Interesante, ¿no? Lo de Evans. En esa última jugada pareciera que era un centro. Al final la pelota fue porque no lo puede resolver muy bien el Plaza Mauri y salir de esa jugada de peligro. Casi marca el Atlético de Chiriquí al descuento. Son estas cosas que, como te comento, Kurti, como hemos venido leyendo el partido. Porádico llega por banda porque en esa jugada casi, casi. Porque, como dice el colega Ramón, que es primer hermano de nada, casi el Atlético de Chiriquí marca el descuento. Un saludo para él que es un placino y lo está viviendo desde su casa. Hay cambio por parte del Plaza Amador. Salió con la número 99, Ángel Lorellén. Y entró a Dulnay con la número 14. Con la número 5 sale el Daniel Aparicio. Daniel Aparicio. Y con la número 11 ingresa el hombre de nuevo, Tokumen, Marlon Ávila. Para estos dos minutos que faltan de este segundo tiempo. Sobre 43 minutos. Ya lo juega el Plaza Amador. Allá cabeceaba César Reina. Va a ganar la primera Cadirevan. Y la baja. Allá va Marlon Ávila. Toca su primera pelota. Va Marlon. Sigue Marlon Ávila. Mete centro Marlon. Lick Carabalí. Muy bien. Huitrago más atrás para el Fulo Martínez. Le pega el Fulo. Un costado del arco que defiende Cubilla. Muy bien. Nuevamente el Plaza Amador llegando con espacio, con bastantes unidades en ataque. Ya un Atlético de Chiriquí bastante desordenado, desconcertado. Prácticamente a la hora de defender, pues con los que tienen prácticamente. Juega Atlético de Chiriquí. Ataca Saavedra. Saavedra para Arnold. Quien aparece primero es Gamboa. Qué bien Gamboa. Aparece Gamboa, 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 Gamboa. El hombre de Garachine Darien. Ahora juega con Gasper. Gasper y Marlon la quería tocar. Pero al final va a haber saque de banda nuevamente para Atlético de Chiriquí. Que hay que decirle a la gente. Atlético de Chiriquí juega con 10. Juega. Ahora recupera Plaza Amador. Va Gasper. Gasper entrega para el Fulo Martínez. El hombre que está convocado a la selección. Y en esta semana ya comienza. Mete centro el Fulo. Cubilla, Cubilla, Cubilla. Se queda con la pelota. Va a jugar rapidito por acá. Atlético de Chiriquí. Juega el perro Barzallo. Aparece el perro Barzallo. Qué bien la marca de Marlon. Al final hay falta de Marlon sobre el perro. Esto que se conoce muy bien. Cuatro minutos de reposición. Se cumplen ya los 90. Y se viene el último cambio por parte de Plaza Amador. Gio, me lo comenta. Gio. Va a entrar Rafa Bosquera con la camiseta número 40. Y va a salir Gasper Murillo. Que mejoró mucho en el segundo tiempo. Mucho mejor la etapa complementaria de Gasper Murillo. También ha hecho un gran trabajo de sacrificio de apoyar también en la mitad de la cancha. Lo vimos un poquito más al inicio tirado a la banda por ese extremo, por la derecha. Después progresivamente y en la etapa complementaria pues lo vimos un poquito más al medio. Pero aprovechó muy bien los espacios. Casi marca su gol. Yo creo que ha sido al final un buen partido el de Gasper Murillo. Ahí ingresó el Rafi Mosquera. El hombre de pierna zurda. Qué buen jugador este muchachito. Y como te lo dije antes, el segundo gol que veía del segundo de Plaza. Por lo que está pasando en la cancha. No descartes un tercero. Porque están los espacios. Quedan minutos todavía. Permíteme porque la recuperaba por acá Arnold Villarreal. Se le fue la pelota a Wittrago. Ahora juega Saavedra. Saavedra la mete para el perro Barzallo. Va a aparecer el perro Barzallo. Qué bien la marca siempre. Atenta de Manuel Chani. Y limpio. Ahí no hay penal. Era arriba y presionaba Barrilla. Y iba a haber saque de banda en esta última prácticamente. Totalmente limpia. Bien limpia. No era penal. Fue totalmente limpia Manuel Chani en esa. Y estaba enfrente del árbitro. Así que no hay excusas en caso de que el árbitro no lo haya podido ver bien. Totalmente bien limpia. Y limpia como los productos que usa mi amigo Romelito Gutiérrez. Saludos para ti Romelito. Como los amigos del Tribuera General de Panamá de DGP. Sus productos de limpieza. Así es. Saludos para Romelito que está totalmente en sintonía. Un placino de verdad. Va ganando Plaza 2 por 0. Gole de Ángel Sánchez desde los 12 pasos. De penal para muchos que no conocen los 12 pasos. Y de Leonel Tejada en su debut. El número 53. Ya sobre lo último. Va a jugar Plaza Amador de mano. Lo hace Riva. Riva con el full low Martínez. Y Pablo Martínez ahora juega con Marlon Ávila. Marlon para Leonel Tejada. Tejada juega con Rafi Mosquera. Con la número 40. Va el Rafi Mosquera. Lo va a poner a andar. Sí va el Rafi. No pudo el Rafi. La mantiene el Rafi. Va el Rafi. Uy que bien la gana el Rafi. Ahora Marlon Ávila le dice calma. Estamos ganando. Entrégala. Y juega con Abdul Nye. Abdul Nye desde el medio. A más atrás. Con su central Gamboa. Gamboa mantiene pelota. Ahora juega el Rafi Mosquera. Rafi con Abdul Nye. Ahora tiene Marlon Ávila. Lo va a poner a correr Marlon. No la mantiene con Buitrago. Buitrago no pudo. Y que bien la marca siempre atenta. De Barría. Lo va ganando Plaza Amador 2 por 0. Ya falta poco para que se acabe. Y va a ser la primera. Victoria de Plaza. Se acaba el partido. Plaza Amador 2. Atlético Chiriquí 0. Giovanni Martínez. Así es.